Y la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño sirvió de escenario para la entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 a Héctor Díaz Polanco, autor del libro El Jardín de las Identidades. Este acto forma parte de la décima segunda feira internacional del libro de Venezuela Filbén 2016, encabezada por el Vicepresidente Ejecutivo de la República Aristóbulo Isturiz y el Ministro de la Cultura, Freddy Ñañez. El libro va a traer muchas discusiones, porque hay conceptos que tradicionalmente la gente lo maneja sin profundizar en ellos. Uno de los que nosotros consideramos que debe ser muy asumido y reafirmado es la relación entre la igualdad y la diversidad. La única manera de ser iguales es que nos asumamos diversos. No hay otra. Con eso no puede haber ningún tipo de dudas. Y la relación entre lo universal y la identidad es muy importante. Porque precisamente lo universal es todo aquello que es humano. Cuando nosotros hablamos de igualdad, no importa que sea blanco, que sea negro, que sea gordo, que sea flaco, que sea rico, que sea pobre. Durante la intervención del Ministro Ñañez expuso los avances significativos de la culturalización de las sociedades y el rol fundamental de los medios de comunicación de masas desde la mirada crítica del escritor y ensayista dominicano Héctor Díaz Polanco. Una de las cosas interesantísimas que nos regala Héctor Díaz Polanco en el Jardín de las Identidades es que precisamente debemos mirar con ojo crítico todo aquello que se nos presenta en los medios de comunicación de masas y en las formas como el neoliberalismo intenta estar en todos lados para controlar de la misma manera. Usted pone allí una dicotomía, una diferenciación radical entre la diversidad cultural como formas de resistencia y de producción de mundos desde los pueblos y el multiculturalismo que se acuñó hacia mediados del siglo XX y que no fue otra cosa que el medio mediante el cual el neoliberalismo buscaba la usurpación de las identidades de todos los pueblos para transferirlas luego como mercancías. El escritor destacó que el premio se ha consagrado como el máximo galardón latinoamericano que se otorga la labor reflexiva de autores que han desarrollado una mirada distinta al pensamiento único. Solo una revolución en marcha puede reconocer cabalmente el pensamiento innovador que brota de la región latinoamericana. Es un compromiso descomunal, pues el premio lleva el nombre del libertador Simón Bolívar y fue creado a instancia de otro grande que vive en todos nosotros, Hugo Chávez Frias. A principios del siglo, en una sala de este mismo recinto, un nutrido grupo de intelectuales y artistas de América Latina, Europa y Estados Unidos, escuchamos por primera vez al comandante Chávez discurrir sobre los grandes problemas de nuestro tiempo y sobre sus innovadoras ideas para abordarlo. Lo recuerdo con emoción.